Bueno, le agradezco mucho el comentario y a quienes lo hayan dicho, pero nunca llegué a tener una reunión de ese tipo. Yo estoy totalmente comprometido con el gobernador Daniel Scioli y pienso continuar recaudando para la provincia hasta por lo menos atravesar esta tormenta. Fíjese que el plan que hemos lanzado la semana pasada con el gobernador Scioli, con varios intendentes que se encontraban presentes, se llama Plan Anticrisis 2009-2010. Nosotros estamos esperando a través de los análisis que hacemos y de las consultas que tenemos con nuestras agencias hermanas, con quienes hemos establecido convenio. Tenemos una red internacional que incluye a la IARES de Estados Unidos, a la Agencia Tributaria Japonesa, a la Dirección General de Simpons en Francia, a la Agencia Tributaria Catalana, que tiene sede en Barcelona, España, y a el SOGEI de Italia, que es la Agencia Tecnológica Tributaria Nacional Italiana, y el Servicio de Impuestos Internos de Chile. En base a todo eso y al intercambio de información y de propuestas técnicas entre las diferentes agencias, nosotros estamos estimando que recién, hacia fines del primer cuatrimestre de 2010, o quizá durante el segundo cuatrimestre de 2010, podríamos ver un cambio de comportamiento a nivel de las cuentas fiscales de los países, me refiero a la recaudación, y por lo tanto nuestro plan está pensado para que ayudemos a la provincia a atravesar esta crisis hasta el final de la misma. Así que, como ve, lo único que pienso es en ayudar a la provincia otra vez a pasar una crisis. Desgraciadamente, en la crisis anterior, la de 2002, nosotros, con mi equipo y yo, recién llegábamos a la provincia, y nos tocó justo sentarnos en la silla cuando todo se derrumbaba, pero afortunadamente pudimos ser la única jurisdicción del país que aumentó la recaudación en 2002 contra 2001 en el 14%. Todo el resto del país cayó en todos los niveles de gobierno, y esperamos ayudar a la provincia, con todo el esfuerzo de mis colegas, esta vez a mitigar en lo posible los efectos de la crisis, ayudar a la provincia, quiero decir, ayudar a la gente que a través de la misma provincia, de las instituciones provinciales o a través de los municipios, necesita de la ayuda del Estado para un servicio público, sea para un alimento, sea para una gasa en un hospital, o para mantener los pibes en la escuela. Nosotros estamos convencidos que nuestro trabajo sirve para eso, y no vamos a dejar nuestro lugar, si depende de nuestra decisión solamente no lo vamos a dejar.